A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas de la familia de TBK, un gusto estar nuevamente con ustedes y vamos a reflexionar este día el Evangelio de San Juan, como lo hemos venido trayendo casi en toda la Pascua. Pues me va a gustar bastante que al final saquemos algo tan hermoso que este evangelista nos quiere transmitir. Vamos a leerlo en el capítulo 17, en los versículos del 20 al 26. A fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que Tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que Tú me distes para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y Tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que Tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que adonde yo esté, estén también conmigo los que me has dado para que contemplen mi gloria, la que me distes porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que Tú me enviaste. Yo les he dado a conocer Tu nombre y se los seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor, gloria a Ti, Señor Jesús. Bueno, hermanitos, van a decir, uy, qué trabalengua esa, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que Tú en mí, yo en ti y ellos en nosotros y en vosotros? ¿Y cómo, pues, cómo es eso? Pues ese es el misterio de la Trinidad. Entonces, pero qué linda esta oración, vea. Jesús levanta los ojos, se dirige al Padre. Es un encuentro directo, personal de Él con su Padre. Una conversación de Padre e Hijo. Y le está pidiendo, pero miren qué lindo. Está pidiendo por los que están adentro, pero también por los que van a llegar. ¿Qué implica esto? Que nos está dando una misión tan grande y puedan decir, pero yo no entiendo, pues, ¿de qué un trabalengua? Pues en ese medio de ese gran trabalengua te está dando una misión a ti y me está dando una misión a mí. ¿Y cuál es? Que con nuestro testimonio nosotros podamos hacer de que otros más se acerquen a esta comunión de amor. Porque dice de que ese amor, esa comunión será perfecta siempre que permanezcamos al lado, a la par y agarrados de Dios. Por lo tanto, nuestra vida de fe, nuestra vida sacramental, nuestra vida de oración, debe estar siempre fundamentado en el Señor. ¿Qué implica este fundamento? A que pueden venir las adversidades, pueden venir malos testimonios, pero eso no va a hacer que tiemble mi amor por Cristo. Al contrario, tiene que arraigarse todavía más. Y como yo amo tanto al Señor, me vuelvo una comunicadora o un comunicador de la multiforme gracia que Dios nos da a cada uno de nosotros. Porque dice, te pido por los que van a creer tras la palabra de ellos. Y si joven, tú me estás escuchando, ¿qué estás haciendo con tus redes sociales? ¿Estás predicando el amor de Dios? ¿Estás anunciando lo maravilloso de ser hijos de Dios? ¿O simplemente te dejas arrastrar por lo que el mundo quiere? Y te subes a los trenes que a veces ni le hayas sentido, pero tú lo haces. Entonces la invitación es esa, a que seamos testimonios del amor de Dios para que todo aquel que nos vea, diga, yo quiero que el Señor me ame como lo ama a Él. Y qué lindo ser un testimonio, un testimonio de la iría, un testimonio de Dios. Porque Él quiere que estemos con Él. ¿Y dónde está Él? Pues está en mi hermano, en mi hermana, en la creación. En la casa común. Así como también está presente en la Santa Eucaristía. La invitación es a que no nos desapartemos de las manos del Señor. Al contrario, aférrate, agárrate, que Él te va a sostener y te volverá un comunicador de la gracia de Dios. Entonces, esta es la invitación. Muchas gracias y estuve compartiendo con ustedes. Soy hermana Fátima Roxana Aguilar Candray. Paz y bien. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna.